Hola, ¿cómo están? Soy Catalina y hoy en el taller hecho a mano vamos a hacer un lindo trabajo colgante con lanas. La dificultad es bastante baja y nos demoramos muy poquito, una hora y media aproximadamente. ¿Qué necesitamos? Lanas, una rama reciclada y unas tijeras. Lo primero que vamos a determinar es cuánto es el largo que queremos hacer nuestra decoración. Yo en este caso quise hacerlo bastante largo, así que decidí al ojo, ni siquiera lo medí y esta es la forma en que vamos a ir armando nuestro colgante. Entonces cortamos, dividimos y unimos por la mitad, en realidad doblamos por la mitad y una vez listo y hecho por la mitad lo que hacemos es poner esa mitad atrás del palito y abrimos el círculo y volvemos a ponerlo, ¿cierto? Por el centro y así se va armando y vamos armando desde el centro hacia el lado o si quieren ustedes pueden ir haciéndolo inmediatamente desde una esquina hacia la otra, ¿ya? La clave en el fondo de esto es seguir un patrón de un color que ustedes quieran resaltar o hacer. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando colores tierra con un color fuerte que es el calipso, ¿ya? Y la idea es poder ir armando un patrón. Entonces, por ejemplo, yo puse naranjo, después puse amarillo, después puse café y después puse unas lanas de grade que tenía y que combinaban con el espacio que iba armando. Y fui armando y viendo cuál se veía bonito. En este caso, por ejemplo, vi que era bonito el amarillo, así que dije ya voy a poner un amarillo más fuerte. Y así fui armando este patrón que ahora van a poder ver más o menos, ¿cierto? Y ahí ya tengo la mitad hecha y empiezo a armar desde la mitad hacia el otro lado, copiando en el fondo o haciendo un efecto espejo, ¿ya? Porque yo quería en el fondo que no hubiera un recargo de colores en específico, sino que se viera bonito de un lado a otro. ¿Ven? Y ahí ya terminé los colores y decidí utilizar el café para usar el colgante. Hice un colgante cortito y la verdad es que se vio bastante bonito. Amarré de un lado, amarré del otro lado, vi cuál más o menos era la distancia al medio que yo quería usar el colgante y quedó perfecto, ¿bien? Queremos agradecer a nuestro alcalde, don Mauricio Viñambres, y a la ilustre municipalidad de Quilpue, por la gestión de estos talleres para que puedan llegar a sus hogares y puedan realizarlos, ¿cierto? Y así fue, chiquillos, que pude armar estos colores. La verdad es que es un taller bastante entretenido y es una decoración muy bonita, ¿ya? Fui viendo la distancia de cada uno de mis tiras de colores o de lana, usando como ejemplo el tamaño anterior. Entonces, al final igual me quedaron unos más largos que el otro y tuve que hacer un corte final para que se viera derechito, ¿cierto? Y ahora esa es la gama final de colores y este es el trabajo final. Quedó hermoso, ¿cierto? Espero que el de ustedes también quede muy precioso. Recuerden nuestros talleres en www.quilpue.cl ¡Gracias!